Hola, soy Dani Vicente, profesor de guitarra de Mr. Young, y hoy vengo a hablaros de las triadas y sus inversiones. No tanto desde un punto de vista teórico, sino más bien desde un punto de vista práctico. Como habéis podido observar, en la profesión que acabo de tocar, me he apoyado las triadas para desarrollar ciertas ideas y ciertos motivos, y como veis, resulta bastante útil para desarrollar segundas guitarras, arreglos y otro tipo de apoyos musicales. Bien, pues vamos a comenzar por ubicar las triadas en el mástil. Vamos a buscar una posición, que va a ser la siguiente, vamos a tocar un acorde de Sol mayor, que sería Sol, Si y Re. Es una triada mayor, que está formada por una fundamental, una tercera mayor y una quinta justa. Si veis este acorde, lo puedo comparar con un acorde abierto, convencional, un Sol mayor, y la sonoridad que consigo es prácticamente la misma, ¿no? Bien, aquí ya tengo una primera posición, esta sería una triada en posición fundamental. Bien, como tengo tres notas, puedo jugar con ellas y con su orden, y lo que puedo hacer es buscar una primera inversión que vamos a llamar, que sería empezar, en vez de desde la fundamental, desde la tercera mayor, que en este caso sería la nota Si. Aquí tenemos Sol, Sol, La, Si. Entonces ubicamos el acorde de Sol mayor a partir de la nota Si. Tenemos Si, Re y Sol. Si os fijáis, esto es una nueva posición para esta triada. Partimos de la primera, fundamental, y ya tenemos una primera inversión. Si, Re y Sol. Bien, continuamos, porque como tenemos tres notas, podemos buscar una tercera posición para el acorde, que sería empezando, en vez de desde la fundamental o desde la tercera, sería empezar desde la quinta justa. En este caso sería un Re, Sol, Si, Re. Buscamos este Re en la cuerda cuatro. Aquí tengo un Re. y el acorde sería Re, Sol, que sería la fundamental, y Si, que sería la tercera mayor. Entonces, como veis, tengo un mismo acorde en tres posiciones diferentes, con sus notas ordenadas de manera diferente. Es decir, fundamental, primera inversión, y segunda inversión. ¿Sí? Esto, en lo que concierne a triadas mayores, pero lo puedo convertir rápidamente en triadas menores, es decir, en acordes menores. Básicamente, lo único que tengo que hacer es coger la tercera mayor y bajarla a medio tono. Es decir, si aquí tenía Sol, Si y Re, basta con que Si lo baje a medio tono a Si bemol. Es decir, Sol, Si bemol y Re. ¿Sí? Esto es un Sol menor. Lo puedo tocar Sol menor con cejilla, en esta posición, o en esta otra, pero también lo puedo tocar en triada, que es de lo que estamos hablando. Es decir, Sol, Si bemol y Re. Esto es mi posición fundamental. Si me muevo a la siguiente posición, que sería la primera inversión, en vez de partir desde Si, parto los de Si bemol. Y tendría esta posición. Y en la última posición, en la segunda inversión, partiría desde Re, tendría un Sol, y en vez de un Si natural, hago un acorde menor con un Si bemol. Entonces quedaría para los acordes menores. Bueno, ahora vamos a poner un poco en práctica lo que os acabo de explicar dentro de una progresión de acordes. La progresión de acordes está en la tonalidad de La mayor y consta de estos cuatro acordes. Sería Re mayor, La mayor, Fa sostenido menor y Mi mayor. Lo que vamos a hacer es buscar cada uno de estos acordes en una posición de las trilladas a lo largo del mástil, en las cuerdas 2, 3 y 4, que es donde lo hemos explicado. El Re mayor lo podemos encontrar aquí, que sería una segunda inversión. El A mayor lo encontramos aquí, en posición fundamental. El Fa sostenido menor lo encontramos aquí en una primera inversión. Y por último, en el Mi mayor lo encontramos aquí en una primera inversión. Si os va a tocar un poco la progresión para que veáis cómo queda la secuencia. es lo que más es qué es. mástil porque como veis la segunda parte de la progresión me he movido a otra zona y que también podéis investigar en diferentes cuerdas. Yo me centro en las cuerdas 2, 3 y 4 pero podéis probar en las cuerdas 1, 2 y 3, 3, 4 y 5 y 4, 5 y 6. Muy bien, gracias.